¿Estás listo? Variantes de asteroides que veremos a partir del parche 3.13 y un nuevo viejo estudio que se suma a Cloud Imperium Games para trabajar en teatro de guerra. Presta mucha atención porque va a estar muy bueno. ¿Vamos a verlo? ¡Dale! Las armas no siempre tienen que ser letales hechas para la guerra. Hay muchas de ellas que pueden ser utilizadas con otros fines. Derribar un enemigo sin hacerle daño corporal, tomar objetos con ellas, utilizarlas para proporcionar medicamentos o incluso hasta usarlas en un entorno industrial. Realmente el abanico de oportunidades que presentan las armas FPS es muy grande. Debido a que los equipos de desarrollo en Star Citizen ya se encuentran trabajando en tareas relacionadas con el rol médico y el salvage, este es el momento para comenzar a trabajar e implementar estos ítems. Con la multitud médica podremos curar a otros jugadores o NPCs además de obtener un diagnóstico general del personaje. Se busca acentuar el rol médico de tal forma que este tenga el papel que su nombre lo indica, haciendo que no solo se diagnostique a quien esté herido, sino que se pueda o sepa distinguir entre la mejor cura a aplicar dependiendo el tipo de lesión que posea. Esto funcionará de forma modular sobre la multitool, al igual que lo hace el módulo de rayo tractor o el de oxicorte. En su interior se podrán colocar diferentes cartuchos o cargas que tendrán suero medicinal para ser aplicados donde y cuando sean necesarios. Luego tenemos el módulo dedicado al salvage. Este va a tener dos funciones. Por un lado la reparación de las naves cuando estas tengan daños de menor importancia, o desmontaje de piezas. Podrían quizás haber ampliado un poco más en este aspecto, pero básicamente lo que comentaron es que al desmontar partes del casco, todo ese material se irá acumulando en un receptáculo y con este material que hemos extraído podremos venderlo o utilizarlo para reparar también otras naves. Otra arma que nos mostraron fue la cure life dedicada también al rol médico. Podríamos decir que si la multitool es tier 0, la cure life sería tier 1, para citar un buen ejemplo. A diferencia de la multitool, con esta arma médica dedicada podremos aplicar diferentes tipos de curaciones. Tendrá su propia interfaz y con ella podrán regularse las cantidades de medicamentos a suministrar dependiendo del nivel y tipo de las heridas a tratar. Otra herramienta que mostraron es el tractor beam de la empresa Greycat. Con él podremos mover cajas, cargas u objetos de gran tamaño, además de darnos la posibilidad de hacerlo a una distancia amplia, para de esta manera poder estar a resguardo ante cualquier imprevisto. Junto a esta también nos han mostrado la herramienta de corte. A diferencia de la herramienta de corte pequeña que utilizamos en la multitool, esta tendrá una carga más potente y podrá cortar obviamente materiales de mayor espesor. Luego tenemos la carga explosiva con la cual los piratas harán de las suyas alrededor del verso. Esta carga se pegará a la superficie que se coloque y servirá para vulnerar puertas que se encuentren bloqueadas. Intentan mantener cierto equilibrio aquí, al igual que con otros explosivos como las granadas, algo que recientemente estuvieron retocando. Por último en esta sección del inside llega la ballesta ultiflex. Esta arma es muy diferente a todas las demás. Será ideal para actuar de forma sigilosa, ya que nos dicen que no podrá ser captada por radares FPS. Pasando a la segunda mitad del inside nos hablaron de las nuevas variantes de asteroides que podremos encontrar alrededor de Standon. Han estado trabajando en la creación de nuevos asteroides porque los actuales podría decirse que quedaron obsoletos cuando se tiene en cuenta cómo avanzó todo el desarrollo del universo persistente. Por esto trabajaron en nuevos métodos para la creación de estos nuevos asteroides. No solo habrá nuevas variaciones, sino que tendrán mejor calidad en el aspecto gráfico. Consideran que en un juego espacial los asteroides juegan un rol importante al igual que todo su entorno, por ende la importancia y el trabajo que les ha dedicado el equipo de desarrollo. En otro orden de noticias te contamos que Claw Imperium Games y Fire Sprite han anunciado su trabajo en conjunto para el modo de juego teatro de guerra. Según comentan, esta asociación entre Fire Sprite con SIG comenzó a principios del año 2019 y fue dedicada, como te comenté antes, al modo de juego teatro de guerra. Recordemos que dicho modo de juego se presentó en el año 2019, viendo retrasada su salida para el 2020, donde tampoco pudo ver la luz por diferentes problemas de los cuales fueron testigos del grupo de Tester, al cual se suele llamar Evocatis. Como noticia positiva o esperanzadora para quienes estén esperando esta especie de Battlefield espacial, es que entrará en testeo de Evocatis durante el fin de semana, primero testeando 24 jugadores y luego 40 jugadores, todo esto por el transcurso de 3 horas. Ahora bien, claro que debemos reconocer que para un entorno cerrado parece algo pobre la cantidad de jugadores, pero quizás esto se realice para testear en qué punto se encuentra dicho modo de juego. Según Claw Imperium Games, todo lo que sucede en teatro de guerra sirve para nutrir, equilibrar y mejorar el universo persistente, así que bienvenida sea esta nueva prueba. Obviamente que las diferentes versiones no se hicieron esperar, comentando que quizás SIG esté algo desbordada en cuanto al trabajo, teniendo que contratar así un nuevo estudio externo, o como también se dijo, si Fire Sprite colabora desde el año 2019, ¿por qué aún no ha salido teatro de guerra? Sin dudas son muchas las incógnitas que solo el tiempo develará. Un dato de color para cerrar este video, es que casualmente uno de los fundadores de Fire Sprite se llama Chris Roberts, así que a falta de uno, ahora en el verso tenemos dos. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya servido, gustado e informado, ya sabes que de ser así podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo, ¿por qué no? para ayudarnos a crecer, y si no estás suscripto o suscripta, bueno dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida en el canal. También te recuerdo que podés seguirnos en Twitch y demás redes sociales, que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video, así que bueno, sin más nos vamos, como siempre deseándoles una muy buena y gran vida a todos y todas, y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. Adiós.